Quiero decirte gracias por iluminarme Mi vida estaba a oscuras hasta que llegaste Tú fuiste la única en escucharme Cuando mis palabras no importaban a nadie Cuando al mundo se me venía encima Tú lo frenaste Mi boca besaba pero nunca amaba Y tú lo lograste Me hallaba muy solo y al encontrarme Me acompañaste Aunque mi tristeza ya era rutinaria Tú me alegraste Son tantas las gracias que yo debo darte Que al ofrecer mi vida como recompensa No me alcanzaría, no me alcanzaría Si tú me faltaras de mí ¿Qué sería en el mundo? Solo estaría besando otras bocas Que nunca amaría, que nunca amaría No te vayas nunca Quédate conmigo Que además de amarte Quiero ser tu amigo Que nos vean juntos Siguiendo un sentido Que se entere en todos Que estamos unidos Me vuelvo loco al ver tus ojos brillar Los ceros que asemejan la luna y el mar Pero más me enloquezco al sentir tu mirar Porque en ella reflejas tu avidez de amar Cuando el mundo se me venía encima Tú lo frenaste Mi boca besaba Mi boca besaba Pero nunca amaba Y tú lo lograste Me hallaba muy solo Y al encontrarme Me acompañaste Aunque mi tristeza ya era rutinaria Tú me alegraste Son tantas las gracias que yo debo darte Que al ofrecer mi vida como recompensa No me alcanzarían No me alcanzarían Si tú me faltaraste Mi que sería En el mundo solo estaría Besando otras bocas Que nunca amaría Que nunca amaría No te vayas nunca Quédate conmigo Quédate conmigo Y además de amarte Quiero ser tu amigo Que nos vean juntos Siguiendo un sentido Que se entere en todos Que estamos unidos Gracias por ver el video Gracias.